Entonces el padre Juan logra hacer esta vaca para poner la primera piedra en 1937. La construcción del templo dura cinco años, es inaugurado a finales del 41, sin haber terminado su torre. Los salesianos llegan a este barrio 20 de julio aproximadamente 30 años después de haber llegado al país. Y es así como el padre Juan que venía del nororiente italiano, llega a Barranquilla y migra por todo el país haciendo un proyecto misionero como pastoralista hasta que aquí en Bogotá lo destinan a esta obra. Y se convierte en el pastoralista de la comunidad del 20 de julio. El padre Juanito era devoto del niño Jesús de Praga, muy conocido aquí también en Colombia, muy popular en Europa. Pero en ese momento hay una comunidad religiosa que le pide los derechos exclusivos de reproducción de la imagen. Y él queda un poco de brazos cruzados, imposibilitado para propagar al niño Jesús de Praga. Entonces va al centro de Bogotá, ahorita en la carrera sexta, entre calles décima y once, un almacén que se llama El Vaticano, y emprende la búsqueda de una nueva imagen religiosa. Y ahí es donde en el almacén El Vaticano, hoy conocido como El Vaticano II, se encuentra con un compatriota suyo, también otro italiano migrante, llamado Blas Brando, que le ofrece la imagen que todos conocemos. Y ahí empieza a ser, digamos, el punto de giro de esta gran devoción, que es conocida como la devoción católica más importante en la historia moderna de Colombia. Entonces era un espacio de mucha especulación, que necesitaba un norte de alguna manera, y el padre Juan empieza a hacer una colecta. Entonces él todos los días se iba al centro a recoger el diezmo, a hacer vacas, a hacer colectas, y se devolvía con la sotana que tenemos aquí en el museo llena de monedas. Es así que logran tablar también relaciones públicas y vínculos pastorales con la élite bogotana, que aporta una gran suma de dinero para financiar la cocinada de los ladrillos. Entonces hay un arquitecto muy conocido por haber construido y diseñado más de 30 iglesias en Colombia, Juan Buscayone, Giovanni, en italiano también, y él deja los diseños de lo que es el patio San José y la iglesia. Entonces el padre Juan logra hacer esta vaca para poner la primera piedra en 1937. La construcción del templo dura cinco años, es inaugurado a finales del 41, sin haber terminado su torre. Hay dos detalles muy interesantes, y es que en la primera procesión en donde todos trasladan la escultura del Divino Niño del kiosco al nuevo templo, dicen nuestras fuentes museográficas que estamos hablando de aproximadamente 70.000 personas. Al igual que el santuario, el templo también ha sufrido grandes modificaciones. En su momento se le construyeron unas galerías al costado de la Carrera V, en donde se vendía toda la imaginería religiosa y se recibían las donaciones de pan y chocolate, que es el compartir insignia de este santuario a los niños que más lo necesitan. Así estuvo más o menos 50 años, con una capacidad para aproximadamente 3.500 personas. En la década de los 80, cuando se empieza ya a modernizar y a sedimentar las estructuras modernas de Colombia, la iglesia empieza a adquirir un carácter nacional. Entonces ya no es la iglesia solo del 20 de julio, ya no es la gran iglesia de Bogotá que declara luto distrital cuando el padre fundador muere, sino que es una iglesia que lleva su devoción a muchas regiones de Colombia y esa popularidad motiva la ampliación. Entonces del 89 al 91, la iglesia crece a lo ancho, a lo largo y a lo alto. Actualmente solo se conserva el frontis. Eso es muy interesante porque cuando uno revisa la historia de los santuarios en Colombia, se da cuenta que la mayoría son de tradición colonial. Este es uno de los santuarios más visitados del país, pero probablemente el que se creó en la época moderna más visitado. Tan así que un domingo pueden venir entre 12.000 y 20.000 personas, un domingo común y corriente, aproximadamente entre 800 y 2.000 personas por Eucaristía. Nosotros tenemos una colección de 300 exvotos en diferentes materiales que datan del año 89 hasta el 2024, pero también tenemos un libro de milagros, dos tomos de aproximadamente 800 páginas cada uno, en donde hay escritos de los favores también recibidos por el Niño Jesús. Eso hace que sean aproximadamente 30.000 personas. Siempre más de 30.000. El año pasado, si no estoy mal, vinieron 35.000 personas. En tandas desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.